La diputada Katia Bolio se fue de pesca y presumió la captura de especies en veda, mientras que el gobierno del estado inicia el festival de la veda para invitar a apoyar la economía de los pescadores, quienes por ley tienen prohibido capturar especies en veda como el mero. La legisladora local del partido Acción Nacional fue criticada en las redes sociales por su irresponsabilidad y el desacato a las leyes federales, que la obligó a borrar sus imágenes. Las fotografías fueron difundidas este lunes en el que se fue de pesca por el día de azueto, mientras que el fin de semana el gobernador visitó a CISAL para promover actividades como paseos en lanchas y actividades deportivas, que permitan generar derrama económica ante la prohibición de capturar especies de escama en veda. La diputada Katia Bolio incurrió en un delito federal al capturar especies en veda, por lo cual la sociedad yucateca se pregunta si existirá impunidad o castigo. Reportado para Clips de Televisión, Elca González. Vamos a hacer un pescado empanizado, filetitos de pescado. Buen provecho a todos que hayan tenido un feliz puente.